Hola, hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus hogares. Por aquí, Oscar Tartamá González, instructor de fitball y monitor deportivo del Proyecto Coyeque Activo Año 2021, el cual es ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de la Industria Municipalidad de Coyeque y es financiado por el Fondeporte del Instituto Nacional del Deporte, IND. Les doy la más cordial bienvenida a la clase número 88 de marzo de este proyecto. Y el día de hoy vamos a realizar una sesión de fitball, un sistema de quimestre que es la actividad física económica con lo que son los pasos de las dancias folclóricas tradicionales de acá de Chile como de Latinoamérica. Esto quiere decir que utilizamos el folclore para entrenar nuestro cuerpo, ¿sí? La clase tiene una duración de una hora y consta de una fase de calentamiento en donde vamos a ir subiendo la temperatura, entrando en calor en nuestro cuerpo para luego llegar a la parte principal, darlo todo y más con los diferentes ritmos de acá en Chile y Latinoamérica. Y luego de eso vamos con una vuelta a la calma en donde ya bajamos las pulsaciones y el ritmo de trabajo, ¿sí? Entonces, para las clases lo que vamos a necesitar va a ser de, en primer lugar, nuestra botellita con agua para la constante hidratación a lo largo de toda la clase. También, muy importante lo que es la ropa apta para la actividad, ojalá calzado deportivo, ¿sí? Bus, pantalón corto, molera, lo que más te acomode. También muy importante contar con un espacio en la casa donde poder realizar la clase sin molestar a nadie y para tener ningún tipo de limitación de movilidad, ¿sí? También para esta clase vamos a necesitar de dos pañuelitos para uno de los que vamos a ejecutar durante la clase, ¿sí? En caso de que no tengas pañuelos, no importa, podés utilizar ya sea paños de cocina, podés utilizar quizá algún, no sé, pañuelo, bandana, lo que tengas en la casa, ¿sí? Lo importante es que si tienes pañuelos bacán y si no, ahí ves con qué lo puedes realizar. Lo importante es sentir que tienes algo en las manos, ¿sí? Así que, dicho y hecho, vamos a dar por iniciar la clase del día de hoy. Si tienes alguna de estas como pulseras para poder ir marcando el ritmo de trabajo, perfecto, este es el momento ideal para activarla, ¿sí? Así que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a poner la música por aquí. Y vamos a empezar a reproducir los primeros tres temas del calentamiento, ¿sí? Vamos a insertar un ritmo que se le conoce como hoy hablaba. Este corresponde al país de Bolivia, ¿sí? Y se va marcando. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es. Vamos adelante, adelante, allá. Un, dos, tres. Eso es. Un, dos, un, dos, tres. Eso es. Un, dos, un, dos, tres. Eso es. Atención Subo, bajo Vamos arriba, a ver Un, dos He, he Correcto He, he Vamos con sentadilla, bajo Voy al otro lado Un, dos Un, vamos ahora con Calón al núcleo He, he Bajo, subo, bajo He, marcho en el lugar Dos saltos Eso es, marcho Dos saltos He, he Eso es He, he Bien, vamos con Sin condición Movimiento que nace desde los hombros Atrás Manos en la cintura Un, dos Tres Retomamos el paso base Eso es Un, dos Tres Un, dos Tres Eso es Un, dos Tres Brazos arriba Ambos He 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 Vamos con sentadilla Y vamos con talón al núcleo He 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 Rodillo al pecho He 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 Ahí nomás Marchamos Abro Y arriba Eso es Dos saltos Abro Arriba Eso es He He Perfecto Muy bien Toco la punta de mi pie, toco, eso es, toco, toco, vamos con ambos brazos, eso es, mirada al costado, toco, toco, vamos con posición de alada, eso es, brazos arriba, toco, eso es, vamos a simular que tenemos una braza, muy bien, atención, sube, bajo, hey, hey, muy bien, muy bien, vamos ahora con pata lateral, bajo, 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 eso es, ahí nomás, solo arriba, salto, salto, arriba, hey, hey, eso es, hey, hey, vamos ahora con la sentadilla, y junto, eso es, si puedes, ahora con salto, bajo, junto, bajo, pata derechita, eso es, chiquillos y chiquillas, seguimos, vamos a seguir subiendo la temperatura, nos vamos con esta cumbia caporal, ya, 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 atención, adelante, cambio de paso, adelante, al lado, al lado, atrás, hey, hey, izquierdo, izquierdo, adelante, al lado, atrás, hey, 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 adelante, al lado, atrás, hey, hey, muy bien, atención, es así, adelante, atrás, atrás, y giro, un, dos, tres, cambio, hey, giro, un, dos, tres, atención, tostado, abre, 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 repite, hey, giro, un, dos, tres, cambio, hey, un, dos, tres, atención, hey, 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 cruzo, hey, 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 atención, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, hey, atención, adelante, adelante, un, dos, tres, cambio, hey, un, dos, tres, cambio, hey, yo sé bien, que camino, adelante, al lado, atrás, un, dos, tres, cambio, con el lugar, eso es, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, eso es, atención, adelante, giro, y, y, dos, tres, cambio, hey, un, dos, tres, atención, y, dos, tres, cambio, hey, y, dos, tres, cambio, hey, y, dos, tres, cambio, hey, por eso, adelante, y, atrás, izquierda, izquierda, su rodilla, hey, y, dos, tres, eso es, todo, con mi pie, hey, atención, adelante, un, dos, tres, hey, adelante, al lado, atrás, hey, hey, un, dos, tres, hey, un, dos, tres, eso es, barco, eso es, atras, 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 ahí nomás, barco, eso es, siga, 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 eso es, perfecto, muy bien, seguimos aumentando la temperatura, chiquillos, tercer tema del calentamiento, nos vamos a República Dominicana, con este ritmo que se llama, mangulina, si, hey, 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 paso de merengue, manos en la cintura, hey, 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 en el paso, un, dos, tres, cambio, hey, avanzamos, atrás, hey, hey, un, dos, tres, cuatro, voy, un, dos, sube, hey, simple, simple, doble, repetimos, vamos a simular que tenemos un sombrero, avanzamos, hey, hey, simple, simple, doble, hay nomás, abro, cruzo, un, dos, cambio, dos, abro, cruzo, abro, cruzo, un giro, un giro, un giro solamente, abro, hey, hey, arriba, cambio, avanzamos, atrás, hey, hey, un, dos, tres, hey, hey, simple, simple, doble, hey, 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 con giro, hey, muy bien, avanzamos, hey, hey, un, dos, tres, hey, hey, simple, simple, doble, 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 hay nomás, abro, cruzo, me quedo, cambio y abro y cruzo, un, dos, tres, abro y cruzo, un, dos, tres, abro, cruzo, adiós, vamos con giro, dos, hey, 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 y atrás, hey, hey, reviviendo la mandorilla, hey, giro, atras, giro, hey, eso es, chiquillos, chiquillas, camino un poquito, eso fue el calentamiento, vamos a seguir, toma un poquito de agua, muy poquito, muy poquito, perfecto, seguimos ahora con los siguientes ritmos, partimos el calentamiento con Diablada Bolivia, seguimos con la fusión de la cumbia, ritmo de Colombia, con el caporal de Bolivia, cumbia caporal, y acabamos de ejecutar Mangulina, ritmo que deriva del merengue, desde República Dominicana, si, vamos ahora con otros tres temitas, nos vamos al Perú ahora con un ritmo de carnaval, carnaval de Ocobamba, empezamos saltando en el lugar, camino, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me quedo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, inspiro, exhalo, atención, 1, 2, 3, atrás, hombros, hombros, expiro, exhalo, Atrás Hombros Hombros Inspiro Vamos al costado Camino Me quedo Me quedo Un, dos, tres Atención Respiro Exhalo Atención Hombros Hombros Eso es Adelante Atrás Atención Arriba Arriba Un, dos, tres, cuatro Eso es Ahí nomás Inspiro por nariz Exhalo por boca Un, dos, tres Me quedo Un, dos, tres Atrás Hombros 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 Adelante Hay nomás Eso es Chiquillos, chiquillas Carnaval de Ocobamba Perú Seguimos ahora Nos vamos a Ráparo Este ritmo lo trajo La semana pasada Movimiento de un lado hacia el otro Mujeres Piernas Piernas juntas Barones Piernas separadas Eso es Atención Dicen voces Sagradas Adelante Desde el cero Tebebaca Hasta la base del volcán Vienen bajando Voces sagradas Adelante Hey Hey Desde arriba El rey y su conocimiento Giro Al frente Al frente Eso es Saludo Saludo Sube 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 Eso es Vamos recorriendo el espacio que terminamos en la casa Atención Atención Y Desde el cerro Tebebaca Hasta la base del volcán Desde arriba Desde arriba El rey y su conocimiento Al frente del lado Eso es Eso es Tiro Saludo Coman a los ojos A todos los niños de Rapa Nui Eso es Eso es Eso es Eso es Frente, pecho, repetimos, abre, eso es, San Juanito, Ecuador, avanzamos, atrás, no más, brazos, atención, adelante, atrás, atención, adelante, atrás, cambio de pie, atención, lateral, un, dos, tres, un, dos, tres, atención, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, un brazo, un brazo, cambio, atención, lateral, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, un, dos, tres, San Juanito, eso es, avanzamos, atrás, bajos, más, uno más, estiro, hey, hey, eso es, atención, adelante, Abranco, abrazo, como dices, dos brazos, juntos, cambio, izquierda, izquierda, lateral, 1, 2, 3, ay, 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 agarrándose, enche, y dos, ay, 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 comale, izquierda, 1, 2, 3, Atención, adelante, atrás, pasamos a la onda, listo, al otro lado, al costado, simple, simple, doble, Doble Cambio de pie Eso es Ponle otro Y no Salto de cuerda Ahí Ahí Dos Dos Atención Salto 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 Cruz atrás Eh 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 Patalón al lucho Eh 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 Brazos arriba Eh 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 Brazos Uh Un rato se al horno Un Dos Eh 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 Adelante Eh 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 Se paro Junto Se paro Junto Se paro Junto Se paro Junto Junto Se paro Junto Eh Eso es chiquillos y chiquillas Otros Otros tres temas Realizados No sé por favor Permiso También no se detenga de golpe Uh Vamos súper súper bien Aún no llegamos a la mitad de la clase Me parece porque se viene la mitad de la clase Y se viene Se viene Intensa Ahí se las dejo ¿Si? Vamos entonces con otros tres temitas Ay 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 Muy bien Vamos a partir Con un tema que bueno Que aprendí hace ya un tiempo ¿Si? No hace mucho tiempo Y que en lo personal me gusta bastante No tanto por su letra, pero, así como por sus figuras por las partes que tiene ¿Si? tiene muchos muchos cambios muchos muchos movimientos y que si no les trae la primera no se frustre por favor lo vuelve pues lo bueno es que acá tiene la ventaja de que puede hacer el vídeo y lo puede ver las veces que sea necesario si nos con una cumbia mexicana que se llama el colalé la cola le primer paso 1 2 3 1 2 3 adelante atrás 1 2 3 1 2 3 adelante atrás ahí nomás 4 atrás su rodilla 1 2 3 reviso simple simple doble 1 2 1 2 3 me tiro salto 1 2 1 2 3 y si te agachas y si te asomas vueltas la colalé atrás sube 1 2 3 gira que gira bata que bata sensualidad sensual gira que gira bata que bata dando la vuelta mueve la sensual sensual salto 1 2 3 hey salto salto Eso es, desde el principio Adelante Y atrás Un, dos, tres Atrás Sube Un, dos, tres Un, dos, tres Deslizo Salto Un, dos, tres Se agacha Y si te asomas Vuelta Atrás Sube Gira que gira Bata que bata Dando la vuelta Muevela Sensual Bata que bata Dando la vuelta Muevela Sensual Sensual Salto Un, dos, tres Eso es Principio Un, dos, tres Ahí puedes Abramar el sombrero Eso es Un, dos, tres Y nos vamos 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 Eso es Chiquillos, chiquillas Perfecto Uff Ay, ¿qué hice? Lo saqué sin querer Discúlpeme, discúlpeme Vamos ahora con un ritmo del Ecuador Por favor Próximo Tranquil Se pasaba Vamos Hey Bomba Hey 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 Bajo Eso es Hey Bajo Eso es Atención Arriba y abajo Derecha Izquierda Hey Hey Arriba Bajo Hey Cuatro pasos Uno Dos Tres Cuatro En el lugar Abre Hey 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 Repetimos Arriba Bajo Hey Hey Como dice Me viene contando un pajarito por ahí Que va pasando por ahí Que va pasando por ahí Abre Hey Hey En la casa Grita Hey Hey Y echando ya A las flores que le diré que yo estoy Primero Hey Bajo ¡Voy! ¡Bajo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Me viene cortando! ¡Me viene cortando un pajarito por ahí! ¡Me va pasando por ahí! ¡Me va pasando por ahí! ¡Mi negra ya no vaya a combinar! ¡No vaya a combinar! ¡No vaya a combinar! ¡Se me ha olvidado que esas flores de la vida! ¡Hey! 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 ¡Ven a Tarso! ¡Eso es abrucho respirar! ¡Sube! ¡Hey! ¡Uh! 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 ¡Hey! 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 ¡Así está bailando! ¡Me está bailando! ¡Así está cantando! ¡Me está bailando! ¡Así está bailando! ¡Me está bailando! ¡Así está bailando! ¡Así está bailando! ¡Me está bailando! ¡Así está bailando! Eso es chiquillos y chiquillas, seguimos, nos vamos a Brasil, con este ritmo que se llama Baleira, nos vamos con el barquito, eso es, atención, cruzo, manos atrás, hey, para este paso voy a contraer mi abdomen, la pierna y la guatita, eso es, sube la pierna lo más que pueda, atención, 1, 2, 1, 2, 3, facilito, ahora vamos con grito, hey, 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 seguiste, doble, doble, freguintle, ua, 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 sube, la balea va, Mi amor remando 1-2-3 Atrás Coração Sube Uno y uno Arriba Segura Cintura Eso es Cruzo Cruzo Y eso es Atención Para que nos adelante Allá se va mi amor Al costado Se va mi amorcito Hace atrás Allá se va mi amor Al otro lado Se va mi amorcito Remando, remando Un, dos, tres Remándeme el barquito Un, dos, tres Remando, remando Un, dos, tres Remándeme el barquito Atrás No hay quien no siente el dolor De un amor que el mar se quema Corazón Ayer vacío No hay soledad No hay corazón Que no pena Sube Ahora te hago un pedido Activa sin corazón Trae luego mi amor Hasta aquí Trae por favor Vas ¡Vamos! Sounego Min nombre Suben Un, dos, tres 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 Pegas jamás sin mirar Traes un veo amor para acá Con la cumbia mexicana, la colaré Es un poco compleja, pero vamos que se puede trabajar Lo va a trabajar de aquí en adelante, al igual que el Ori de Rapa Nui Lo vamos a ir trabajando clase a clase ¿Sí? Luego, de la cumbia mexicana, nos fuimos con el Waka Waka No, perdón Ya me estaba adelantando los temas que vienen Lo siento De la cumbia mexicana nos fuimos a la Bomba del Chota Bomba, ritmo afroecuatoriano Y de la bomba nos fuimos al Brasil Con el ritmo que se llama Baneira Es un ritmo que es gaucho, ¿ya? Que se baila en pareja, ¿cierto? Pero en este caso lo hacemos como dinámica de juego, ¿sí? Recuerden que en Fitball No hacemos folclore propiamente tal Sino que Perdón Me trape que Utilizamos Lo que son los pasos La base de las danzas folclóricas para En este caso, entrenar nuestro cuerpo Lo aplicamos al ejercicio, ¿sí? Así que eso pues Ahora sí que sí Nos vamos al Perú nuevamente Nos vamos con esta cumbia criolla Tú me des plata ¡Atención! Un, dos, adelante y atrás ¡Gostado! 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 ¡Eso es! ¡Atención! Tú me debes Sube Atención 4, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Atención 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Págame mi plata que me tienes Págame mi plata que me tienes Tú me debes 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 Nos vamos ahora a Bolivia Con este ritmo que se llama Waka Waka Una burla, nos saldrá la corrida de toros Atención, adelante, atrás Tiro en el lugar Subes, pa Atención, adelante Lado, allá Lado, adelante Lado, atrás Cambio Hey, hey, hey Tus labios al otro Un, dos, tres Voy sacando mi cadera Adelante, atrás Tiro en el lugar Subes, pa Atrás Eso es Adelante, atrás Adelante, atrás Tiro en el lugar Sube, pa Sube, sube Adelante, lado Sube, sube Rado, allá Rado, allá Rado 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 Y, hey, hey Tiro en el lugar Sobe, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Adelante, atrás, subes, bajos, subes, y ahora, atrás, eso es, voy hacia afuera, afuera, cambio, cambio, atención, muy bien, vamos con la parte de la gana, vaya, atención, sube, abre, sube, abre un giro, cambio, hey, un giro, subes, 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 sub ¡Dos giros! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey! ¡Dos giros! ¡Qué sano! ¡Uh! Muy bien, chiquillos. Tomen un poquito de agüita. Seguir en el chamamé correntino, ¿sí? Ya vamos llegando al final de la clase, así que... Toma agüita. Vamos, que se puede. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Inspire por nariz. Exhala por boca. Muy bien, eso es. Toma agüita. No se nos empache con agüita. ¡Uh! Vamos ahora con... Este tema que es el chamamé correntino. Sí, vamos llegando al final de la clase. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hep! 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 ¡ ¡Atención! ¡Atención! ¡Ruso! ¡Eso es como si estuviera variando en pareja! ¡Sinza! ¡Laseo! ¡Rus! 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 ¡Reso es! Se toca el alma en la casa Giramos tu cabeza A la cabeza de un cabeza Inspiro por la nariz Eso es chiquillos, chiquillas Muy bien, me preparo porque Voy a buscar mis pañuelitos Porque Ahora Del chamamé correntino de Argentina Nos vamos a ir con un ritmo que se llama Tambito Una de las danzas de Costa Rica Vamos con este tambito entonces Orgullo de Costa Rica Pura vida Cruzo, cruzo Eso es Hombros Se respira en esta noche Un olor a carnaval Cruzo, cruzo Hasta las estrellas bailan Esta noche es especial Hombros Se respira en esta noche Un olor a carnaval Junto Junto Arriba 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 Cambio Uno Dos Tampo Solo un momento Dos caderas Es tu imaginación Adelante Atrás Sube Sube Adelante Atrás Sube Sube Abre Sube Truzo Atrás El ritmo El ritmo De Costa Rica Para que sientan lo rico De esta bella tierra rica Vamos a bailar El ritmo De Costa Rica Vuelta Suelta Hombros Abajo Junto Sube Cambio Quiero que vengas Conmigo Y vamos En la emoción Solo mueve tus caderas Y usa tu imaginación Cruzo Eso es Abre Sube A este ritmo Sabrosito Vamos a bailar El ritmo De Costa Rica Para que sientan lo rico De esta bella tierra rica Vamos a bailar El ritmo De Costa Rica Eso es Vamos al costado Al otro lado Eso es Chiquillos Chiquillos Acá con los poños A un lado Nos vamos con el último tema De la clase O Nos vamos con esta Bachata Antena ¿Sí? Me inspiro por nariz Esta noche lloraré hasta el cansancio Piénsalo por boca Pero por último es ¿Sí? Extra Partimos al costado Adelante Y atrás Un, dos, tres Voy a llorar Atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Me parte el alma Aunque sobra Un, dos, tres Aunque beba Aunque piense Por él Atención Abre Adelante Un, dos, tres, cuatro Abre Adelante Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Eso es Adelante Y atrás Un, dos, tres Eso es Está el costado Un, dos, tres Y ahora Eso es Nosotras Ya te sé que voy No hay en la izquierda No hay en la izquierda Atención Y cuando te muestro Adelante Por las cabras Abrazada Un, dos, tres Eso es Uno, dos, tres Aún sabe Lo que va a sufrir Un cambio de pasos Abre Adelante Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Atención Atención Va chateado Atención Voy Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y dieguito O Oh No sé Coloco la canción Un, dos, tres Un, dos, seis Eso es Camine, camine, camine �ibi Inspiro por mariz Exhalo por boca Voy a cortar hacia el otro lado Vamos a hacerlo cortito Cambio al otro lado Eso es Cruzo el brazo por delante Eso es, este mismo que estoy cruzando Llego hacia atrás Y cambio el otro brazo Eso es Este mismo brazo Se quedó hacia atrás Perfecto Abraza la nuca Respiro por nariz Que lleno, punto exhalo Eso es Perfecto Muy bien Vamos ahora con el inferior Puesto mis piernas Expiro por nariz Exhalo por boca Contraigo mis Cuadriceps para proteger la articulación de la rodilla Expiro Exhalo Exhalo Eso es Flicciono Sugo lentamente por vértega Por vértega Porque suena la cabecita Eso es Vamos rápidamente con cuadriceps Toma desde el empeine Eso es Otro Toma desde el empeine Eso es Si ella pudiera presentir esta ilusión Sentiría mi calor Sueltamos Vamos, último estiramiento Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres Vamos a soltar Vamos a inspirar por nariz Exhalo por boca Nuevamente expiro por nariz Exhalo por boca Una última vez expiro por nariz Junto mis manitos, exhalo por boca Damos un calibroso aplauso, chiquilla, chiquilla Eso es Damos por finalizada la clase número 88 Parte del proyecto que hoy hay que activo año 2021 Si Muy bien Espero que hayan disfrutado la clase, chiquillas, chiquillas Como siempre preparaba con mucho cariño para todos y todas ustedes Recuerden que hoy nos quedan un par de clases más Si Antes de llegar al término De El proyecto Si Cuídense mucho Que tengan una excelente semana Nos vemos pronto Cuídense, cuídense Chau, chau 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 Chau